Presidente, ¿le va a ofrecer a Chiquiá se renovar ya el contrato antes que sea campeón? No, realmente no. Quedamos en hablar a fin de año y vamos a respetar lo que hemos conversado. Indudablemente que tiene grandes posibilidades de continuar, por lo menos en mis pensamientos, desde la comisión directiva y veremos. Hoy estamos abocados a un solo proyecto, el campeonato. Y con esto, una vez concretado, si Dios quiere, tenemos tiempo suficiente para analizar la situación contractual de él. Doctor, volviendo a hacerlo, ¿por qué la gente del ciclón no llena los estadios? Está muy cómoda viendo por televisión. Hay que levantar los cánones de la televisión para el fútbol paraguayo y para los clubes que más aportan. Pero más que nada creo que es un tema que vamos a debatir ya después de este campeonato. ¿Quién tiene algún candidato específico, alguien que a usted le guste para el futuro de la selección? Yo, particularmente la escuela argentina. La escuela argentina. Pienso que es un técnico nacional en este momento con cómo terminó la selección. Y hay mucha presión, entonces tiene que ser un técnico tipo Bielsa. Pero eso es un pensamiento mío. No es un pensamiento institucional, ni mucho menos el cruce roporteño. La designación de un cuerpo técnico de jerarquía es determinante para el futuro de la selección paraguayo. ¿Le sorprendió al presidente lo que dijo Rodrigo López? Que se quejó de Cerro, que no fueron de frente con él. Ya no es jugador de Cerro. No me importa lo que diga. Hoy les felicito porque he goleado el campeonato. Pero nada más. Gracias. 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 Gracias.